De lo que se trata no es de buscar soluciones a problemas, sino de hacerse preguntas y formular una posición crítica frente a los presentes que tenemos y a los potenciales futuros. ¿Para qué? Para que juntos, colaborativa y conscientemente construyamos nuevos futuros. No esperemos la esperanza, sino que construyamos esa esperanza y esos nuevos futuros. Y para eso hay que hacerlo con nuevas herramientas. Y lo proto es una herramienta, es una metodología o incluye un vector que incluye muchas metodologías que nos permiten arribar a esa construcción de futuros. Creo que la sociedad necesita respuestas y soluciones que funcionen a la primera. Y eso no va a pasar si no se prueban cosas de forma mucho más rápida, de una forma muchísimo más ágil y sobre todo que en este modelo de probar se aprendan en el camino muchas cosas que después se pueden aplicar en la solución que se vaya a llevar. Entonces, por eso creo que realmente la forma, esta nueva forma de trabajar puede hacer que las soluciones que lleguen a la sociedad, a la ciudadanía, sean muchísimo más acertadas y que impacten realmente en la necesidad de la gente y en los problemas que sufren al día a día.